Zundada, zundada, zunzundada Hola chiquillas, ¿cómo están? ¿Por qué se asustan cuando ven un micrófono? ¿Dónde eres tú? De Talca ¿De Talca? ¿Qué tal Talca? Mucha, mejor que Linares La música está buena, animadores buenos, DJ bueno, gente buena, todo bueno ¿Cómo va acá? Es la fiesta del verano, güey, un punto, zundada, vamos ¿Qué tal, Peyu, güey? Hola, compadre, increíble, lo hemos pasado súper bien, chiquillos, ¿cómo lo hemos pasado? ¡Súper bien! Oye, mira, ando con mi primo que es acá de Suiza, háblale en francés, ¿cómo lo hemos pasado? Ah, la fiesta es súper bien, là, on se clate, serio ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo se viene esta noche? Todo bien, esperando lo mejor del reggaetón y obviamente siempre estar fiel a la persona que uno está, Javiera, te mando saludos, mi amastito Mamón ¿Dónde viene Eduardo? Con Tilandia Me dijeron que acá en Peyuwe, ¿cachai? Todas las mujeres necesitan de alguna manera, ¿cachai? Hombre virile, virile, claro Entonces tuve que venir, me mandaron a buscar, me mandaron a la municipalidad para acá ¿De dónde son ustedes? De Linares ¿Cómo se viene esta noche? Se viene re buena, está lleno Estamos representando a Linares, a Linares estamos representando Dicen que vienen a buscar el amor del 14 de febrero Del 14 de febrero El amor no existe ¿Por qué no existe el amor? El amor de verano Se acabó, el amor de verano existe Yo estoy soltera para todo Linares, así que nada, voy a pasarla bien Vamos a dejar el número aquí abajo Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ay, ay, ay Cantando a mi cosa Hola amiga, ¿cómo estás? Bien Bien, bien ¿Qué onda? ¿En qué andáis aquí? Estoy esperando que me traigan el copete Oye, te quería hacer una pregunta ¿Qué te parece la ley contra el acoso callejero? Lo encuentro súper bien porque igual Sobre todo cuando uno... Yo soy de Santiago, ¿cachai? Y en la calle es como un poco complicado Uno de repente no se puede decir como quiere Porque los buenos te molestan, así que está bien ¿Cuál fue el peor piropo que te tiraron? Una vez que me dijeron Juan me dijo Que cinco años de un día no era nada comparado conmigo ¿Cuál ha sido el peor piropo que te han tirado? Puta, el más tierno que me dijeron una vez Me dijeron Oye, conocí la calle a primera vista ¿Cuál sería el piropo que le diría a ella? Sé que los piropos Es como que ahora a la mina les desagrada, ¿cachai? Ahora solamente tenés que ser amable, buen, respetuoso y amar a la persona ¿Cuál sería el mejor piropo que te tiraron? Ahí ya, ahí ya A Zaperos se le están escapando a los chivones y se están derritiendo una wea así ¿Qué? ¿Cómo están chiquillas? Hola, bien ¿y tú? Bien, bien, ¿vinieron emparejados? ¿Cómo? Vinimos de amigos ¡Vos, dos, 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 dos! Oye, ¿de dónde son ustedes? La calle, talca, talca... ¿Y los hombres? Muy ricos ¿Y qué? Igual no he visto a Dr. Milo Rico ¿No? No ¿Por qué no? ¿Y ahora que me vi a mí? ¿Tampoco? Ahora sí Oye, y... Ay, me puse nervioso, me puse nervioso al lado todavía Me puse nervioso Y yo te diría... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Tupi admirador Y aunque no me conocías ¿Y qué sigue? Oye, esto... ¿Qué de sexo? Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el carrete? Muy bueno, bueno Viola, viola, muy bueno ¿Cuántas miras caer? No, perro, estoy pololeando ¿Y tú? Soltera ¿Y cuántas miras caer? ¿Cuántas miras caer? Uno ¿Uno? Pichilemos... Al lado... Al lado de Peyuwe... Weón, Peyuwe la idea Pichilemos la leca yampa, weón Y lo van con... Lo van con... La punta, weón, a toda raja, weón Nunca me han decepcionado, weón Así que, no... De que estén bien de Linares, weón Ahí, full de perra, weón Bien, bien, weón Te envío, te envío Te envío Muchas gracias, perro Un saludo, un saludo a mi polola, weón La amo mucho Me porté excelente Y... Puta, 100% fiel Te amo mucho, Rulo